sinceramente venimos muy bien, la naturaleza está jugando a nuestro favor por suerte hemos metido cuatro noches consecutivas y bueno, el pronóstico del tiempo es favorable para este fin de semana largo que tiene la particularidad que es el fin de semana de carnaval bueno, ya se viene vendiendo a muy buen ritmo lo que son las entradas generales ya hemos informado que no quedan más mesas ni sillas así que bueno, preparándonos justamente acá en el predio hoy tenemos una recorrida con todas las áreas, con el operativo de salud y seguridad y ajustando todos los detalles para que el espectador, tanto el ciudadano como el turista puedan vivir un evento como lo viene siendo, con normalidad Jugarli, una edición que ha superado cada noche las 10.000, 11.000 personas algo que no había sucedido nunca y bueno, seguramente este fin de semana no será la excepción y apostando por supuesto al turismo Sí, bueno, buenos días a todos, sí, la verdad que sí, que impresionante bueno, como lo dice Matías, estamos acá esperando para ultimar detalles yo creo que esto se lo merece la ciudad de Concordia, estamos trabajando para esto es una de las fiestas que está tomando un auge bárbaro en las redes sociales está saliendo ya de lo que va para nosotros y bueno, estamos esperando dos corsódromos llenos, lo que es el sábado y el domingo y bueno, el sábado y el lunes, perdón, el domingo tenemos pequeños duendes también acá donde también estamos trabajando para recibir a todos de la mejor manera ¿Corsódromo que ya, bueno, va quedando chico y ya se empieza a proyectar a futuro algo más grande? Sí, bueno, yo creo que tenemos que ir tranquilos esto la verdad que nos superó a nosotros las primeras cuatro noches creo que nunca se vivió así cuatro noches llenas las últimas dos noches esperamos, como dice Matías por ahí estamos viendo de no cerrar las puertas para que no para tener la seguridad de las tribunas en buenas manos Matías, bueno, se definieron las últimas dos grillas saber quién arranca y quién cierra cada noche de desfile Bueno, lo que es este sábado, la quinta noche de desfile va a estar abriendo el carnaval con parza Imperio y va a estar cerrando con parza Bella Zamba y para el día lunes, feriado de carnaval va a estar abriendo con parza Ráfaga y va a estar cerrando la última campeona que es con parza Emperatriz